Ya no existen amores como tú Amores que se entregan amor a tu rey y tú Amores de ilusión, amores de pasión Amores que dan todo sin ninguna condición Del cielo te escapaste hasta aquí Porque algo tan hermoso eso eres para mí Tus lindos ojos negros, tu voz angelical Contigo tengo todo, no deseo nada más Que vivan las mujeres, mujeres como tú Bendita rosa blanca, sol brillante, cielo azul Eterna melodía que vibra el corazón La magia que apacigua al hombre necio sin razón Que vivan las mujeres, mujeres como tú Trigueñas o morenas son hermosas en verdad Si son en las ciudades, en el campo y más allá Motivo de la vida de los hombres Y algo más Y que vivan las mujeres Y que vivan las mujeres Tú eres la razón de esta canción Que nace del encanto que veo en tu mirar Tienes la condición de ser después de Dios Lo más bello y sublime que miré de la creación Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres como tú En el campo y más allá Motivo de la vida de los hombres Y algo más 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 Gracias.